Pues como siempre aquí en Sazonarte, preparadísimos con las mejores recetas. Aparte son recetas súper sanas, súper light, que te van a nutrir el organismo. Ahorita vamos a hacer un cuscús con brócoli y feta. Es una receta que puede funcionar para gente que es vegetariana y que también puede funcionar para todas las personas que quieran regresar a su peso antes de la Guadalupe Reyes. Y aparte está rica, les da los ingredientes, anoten. Vamos a utilizar una taza tres cuartos de agua, una taza de cuscús, una y media taza de ramilletes de brócoli cocidos y al dente, también media cebolla morada picada finamente, dos anoreas peladas y ralladas, un cuarto de taza de pasas, un cuarto de taza de nuez de la India picada toscamente, dos cucharas de vinagre, una y media cucharada de aceite de oliva, una cucharada de miel, una y media cucharadas de curry, además una cucharada de jengibre rallado, también una taza de garbanzos precocidos y escurridos, y 150 gramos de queso feta en cubo, sal y pimienta al gusto. Bueno, vamos a poner aquí en mi cacerola agua, misma que voy a dejar que hierva. Ya está bien. Ya voy a dejar que hierva para que entonces ahí remojar el cuscús. Por otra parte, hay que rallar la zanahoria. Aquí está mi rallador. Y vamos por una tabla de picar. Luego, ¿saben qué me gusta cuando rayo este tipo de cosas de zanahoria y así? Agarra un bol, porque luego está recogiendo lo ralladito de la plancha y luego pasarlo para acá. Entonces, en un bol lo voy a rallar de una vez. Este bol está bueno. Y voy a poner aquí mi rallador. Y vamos a rallar la zanahoria. Oigan, por cierto, traemos un nuevo hashtag que se llama Propósitos de Año Nuevo. El de hoy es, como sé quién soy, no me dejaré mover ni por las alabanzas ni por la culpa. Ustedes no te sirven de nada. Muévete por un motivo. Cuando te tengas que mover por algo, muévete por un motivo, por algo en lo que creas. Muévete por una razón. Muévete por un pensamiento profundo. Bueno, ahí está mi zanahoria rallada. La voy a poner acá. Agarramos un cuchillito, porque ahora va a haber que picar la cebollita morada. La cebolla morada me... Espérate, ya se destruyó toda. La cebolla morada me gusta mucho, porque tiene betacaroteno. Siempre hay que buscar alimentos con antioxidantes, porque caray, con la contaminación que tenemos hoy en día, los niveles de estrés que manejamos, porque ya están ya más pesados que nada. Este, pues sí es importante, o sería importante, empezar a buscar alimentos que busquen rejuveneceros, porque hoy el rango de vida es mucho más amplio, ¿no? Y entonces, bueno, pues sí sería importante buscar alimentos de muchos colorcitos. Bueno, vamos a agregar aquí la cebolla al bol. La, la, la. La, la, la. Junto con esto, no hierve el agua tú. Diez minutos, toma el agua en hervir. Veinte minutos, el cuerpo en hacer digestión, más bien en saber que está satisfecho. Sí, porque luego hay gente que come hasta estar satisfecho y ya se pasó veinte minutos, ¿eh? Aviso oportuno. Estrellita, estrellita, noticia interesante. Va el brócoli, el garbanzo. Le vamos a poner jengibre rallado para darle, pues, sabor y al mismo tiempo potenciar todas las funciones neurálgicas de nuestro organismo. También ayuda a rejuvenacer la piel, a mantener las uñas. Es importante lo de las uñas, ¿no? Vamos a agarrar nuestros quesitos, los enfilamos aquí en el cuchillo y vamos a procurar hacer, ¿no? Más o menos del mismo, del mismo vuelo, ¿no? El queso es una fuente interesante de calcio, pero, pues, tiene, eleva el pH en el organismo. Así es que si ustedes se sienten que están tantito enfermos, eviten un poquito el consumo de lácteos. No que sea malo, sino que el hecho de evitarlos por un tiempo ayuda a subir los niveles de pH del organismo y ayuda a optimizar, ¿no?, tu condición, a reforzar un poquito el sistema inmunológico porque ya tienes por dónde atacar. Ahí van las pasitas. Los nueces de la India. Vamos a agregar aquí, no, ¿sabes qué? Esto lo voy a hacer aparte. Voy a tomar otro bowl y aquí voy a mezclar la miel junto con, que es una fuente importante de proteína, le vamos a poner el aceite de oliva, el vinagre, el curry, que es otro antioxidante maravilloso. Voy a mezclar para agregar allá el cuscús y aquí, cuando el agua se digne en hervir y así, voy a agregar el cuscús a que se hidrate. Vamos a poner esto por acá. Ok. Y ahorita lo mezclamos. Y aquí en el agua vamos a agregar el cuscús. El cuscús no es como la quinoa. El cuscús así se hace, en dos patadas. Entonces hay que dejar que se hidrate el cuscús. Con un tenedor hay que darle como airecito para que se haga esponjocito. Y ya luego lo agregamos a esta mezcla que tenemos por acá. Y tienen un platillo súper equilibrado, súper sano, súper nutritivo, que les va a fascinar en casita, que aparte es apto para todas las edades. A los niños les va a fascinar. A los señores de la tercera edad les va a encantar. Y bueno, en fin, mientras yo sigo haciendo mi cuscús y vamos a un corte. No se vayan, regresamos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!